¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Rizzerbeck y estamos en el pre-especial 7000 suscriptores navideño y te estarás preguntando ¿Qué es? Bueno, realmente no lo estarás haciendo porque estás viendo el título, es un sorteo. Así es, es un sorteo de varios juegos que te pueden interesar, claro, si eres un gamer. Y bueno, esto lo hago como un agradecimiento a todos ustedes porque han estado apoyando el canal a lo largo de este casi ya un año que tenemos en YouTube. Muy bien, puede que no sea mucho, pero es algo que lo traigo hacia ustedes como agradecimiento y pues bueno, ya sabes que si quieres participar y ser candidato a ganar uno de estos fabulosos premios, te invito a que veas el video completo para que puedas participar. Los juegos que vamos a estar rifando son Battlefield 4 para PC, original para que puedas jugar en línea. Bien, $20 de Paypal para que compres el juego que tú quieras y aproveches las ofertas navideñas. Puedes comprar desde uno muy bueno o dos más o menos. Bien, una cuenta premium de Minecraft, así es para todos los amantes de este buen juego. Va a estar la cuenta premium para, si quieres participar la puedes ganar y es un premio pequeño, ya el último premio es un $5 de Paypal, fue lo que ya realmente me sobró. Puedes subir para un juego, alguna skin de League of Legends o para lo que gustes. Bien, te comento, el sorteo se hará el día 21 de diciembre, el día sábado y la convocatoria se cerrará el día 20. Bien, el día 20 de diciembre. Si quieres participar estos son los requisitos. Primero que nada tienes que estar suscrito al canal, muy bien, eso es muy importante, al igual que los demás requisitos. Dejar tu me gusta y un comentario que diga participo Reiserbeck. Bien, y el tercer requerimiento es compartir el video en tu Facebook para que más gente pueda participar en el sorteo. Y te estarás preguntando, bueno, yo puedo participar sin hacer lo que son estos pasos. Bueno, en estos requisitos son muy importantes, ya que si resulta ser el ganador, me pondré en contacto contigo para darte lo que es el juego y tú me tendrás que mandar lo que es una captura de pantalla con los requisitos ya llenados previamente. Si es así, ya te acreditamos como el ganador y te damos lo que es tu juego. Ya sabes que esto es como un agradecimiento. Si no ganas, no te desesperes. Próximamente puede haber más sorteos, depende de cómo tomen este. Y pues bueno, yo les deseo mucha suerte, espero que participen. Recuerden cumplir con todos los requisitos para poder participar correctamente y poder ganar. Reiserbeck les desea suerte y gracias por todo el apoyo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!